Filipe Razuc aquí otra vez grabando un vídeo ahora con una persona de Argentina Sofía que ha estado en Brasil hace poco acaba de regresar a su país y quiere compartir con ustedes la experiencia que tuvo por allá en Brasil un país que le encanta y seguramente a muchas otras personas también le encanta Brasil y algo falta le falta como un empujoncito para ir a Brasil para viajar conocer allá a vivir o lo que sea entonces Sofía muchísimas gracias por aceptar la invitación por estar acá en el canal compartiendo tu experiencia ¿cómo estás? Hola, gracias. ¿Cómo va todo? ¿todo bien? Bien, todo bien. ¿Cómo está el clima por ahí en Argentina? ¿Hace frío me imagino? Está nevando, ahora está nevando. Uy qué rico. ¿Sabes que allá en Brasil? ¿Sabías que en Brasil hay nieve en el sur? Sí, 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 sí. Sí, cuando fui me contaron igual. Sí, hay mucha gente que no sabe porque Brasil tiene esta fama de ser como muy tropical y todo y es playa pero sí hay frío y lo que he comentado contigo ayer que mucha gente que sale de la Patagonia y va a Brasil y pasa mucho frío allá porque nosotros en Brasil no estamos como, no tenemos la estructura que hay en Argentina para el frío. ¿Cómo te pareció eso? Porque fuiste ahora, ¿no? Claro, a mí me pasó eso porque yo llevé toda ropa de verano porque pensé que iba a ser mucho calor y como acá estamos acostumbrados que hace frío pero es seco, entonces no nos da tanto frío. Nos abrigamos y ya está y allá fui y tenía todo de verano, solo dos buzos y no, hacía frío algunos días. Otro día se ponía lindo y bueno, pero sí, hacía frío. Pero viste que allá los lugares no hay como calefacción como hay en Argentina, ¿no? Sí, 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 también. Tienen como aire acondicionado y vos tenés que esperar para que caliente a veces. Claro, claro. Y Sophie, ¿cómo empezó esta idea de ir a Brasil? Todo empezó porque yo miraba novelas de Brasil y cuando se terminó una me puse a mirar fotos del lugar, todo eso y me empezó a gustar. Miraba entrevistas de las personas que actuaban y bueno, estaban en portugués y a mí me gustaba el idioma pero no entendía. Entonces me puse a buscar todo eso y ya me había reentusiasmado, me re gustó el lugar. ¿Conocías a alguien de Brasil en la Argentina o fuiste a Brasil sin conocer a nadie de Brasil? No, no conocía a nadie. O sea, conocía a gente que empecé a buscar por internet para practicar, para practicar, para intentar hablar después de que ya había como empezado a mirarlo el idioma y eso. Pero no, no fui así con mis familias, no conocía a nadie. ¿Y cómo te pareció la experiencia? ¿Ya habías salido de Argentina o no? Sí, sí, pero nunca Brasil. ¿Y cómo te fue la experiencia como extranjera en Brasil? Porque siempre hay eso, ¿no? ¿Cómo los nativos del país tratan a los extranjeros? Eso es muy importante. Sí, no, te reciben muy bien porque vos vas a donde quieras, te atienden muy bien y no, no, como re familiar todo. No sé, bueno, chau, abrazo, abrazo y está todo bien y es muy lindo como te tratan. Te tratan muy bien. O sea, que allá te sentiste como muy bien, como muy cómoda con la gente, no tuviste ningún problema, como un choque cultural, algo así. No, no, porque son como, bueno, como mucho más abiertas las personas en el sentido de que como mucho más, no sé cómo se dice la expresión así como que. ¿Como acogedoras o...? Bienvenidos, así. ¿Qué? ¿Reciben muy bien? Claro, eso, sí. Súper bien. ¿Y qué te iba a preguntar? ¿Cómo te pareció allá la...? Porque es muy común, por lo menos acá en Colombia, a mí me gusta mucho el ser, la atención al cliente acá en Colombia. Y siempre, cuando tú vas a otro país, tú esperas cosas buenas. O sea, tú vas a un país y esperas que la gente te trate bien porque eres la visita. Entonces, ¿hace cuándo tú vas a la casa de alguien? O sea, tú esperas que la gente vaya a hacer todo bien porque estás ahí, no eres de ahí. Y la gente como se supone que te van a recibir súper bien. Lo mismo pasa en un país. Entonces, cuando uno vive acá en Colombia, entonces la gente te trata súper bien, tomas taxis también y son súper amables. Y a mí me gusta mucho eso. Y eso es parte de lo que hace que yo tome, que yo haya tomado la decisión de quedarme acá en Colombia. Por tanto, más de tres años que vivo acá. O sea, son esas cosas muy sencillas que hace con que tú quieres quedarte. ¿Cómo te fue con esta experiencia allá en Brasil? De la atención al cliente, todo eso. A todos los lugares que entrábamos, bueno, como dije, todos te recibían re bien. También, cuando íbamos a algún lugar a comer, venían con nosotros, hablábamos, todo bien, nos preguntaban. Cada ratito venían a preguntarnos si estábamos bien, si necesitábamos algo. Y yo llegaba y enseguida, caipidimia, te decían y te aprecian lo que vos querías, te atendían bien. En ningún momento te ponen cara rara y van como amigos, así. Y después encima queda el contacto porque decís, bueno, hace, o sea, son buenas las relaciones que se forman allá también, me parece a mí. Eso está súper bien. Una cuestión, una pregunta. Cuando te fuiste a Brasil, ¿ya hablabas bien portugués? Bueno, a mí, las personas de allá me dijeron, ah, bueno, pero hablás, y yo, bueno, sí, estoy practicando, pero me pude hablar bien con ellos y, bueno, nos entendimos todos. No tuviste problemas de comunicación. No, no, porque, bueno, mis papás no sabían hablar, entonces también como yo los entendía, bueno, como que hacía para que ellos también puedan hablar con ellos, ¿no? O sea que estuviste también como intérprete allá, con tus papás. Sí, 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 muy poco. Está bien. Pero yo ya iba con toda la emoción y hablar con las personas a ver qué onda. Sí, imagínate que eso de la atención al cliente es algo muy importante y imagínate que cuando tú llegas a un país y estás aprendiendo el idioma, o sea, seguramente hay cosas que uno no sabe expresar de la misma forma que lo haría en su idioma nativo. Entonces, ¿cómo te pareció en el momento que tú te comunicabas con la gente allá si la gente se enfocaba mucho en los errores que hacías o si la gente siempre estaba como pendiente de lo que tú hablabas correctamente para ayudarte? Porque hay mucha gente que tiene vergüenza de hablar porque piensa que la gente lo va a juzgar, que lo va a dar como, ah, habla muy mal, chao, no quiero hablar contigo. ¿Cómo te fue con eso? Sí, sí, bueno, al principio a mí me daba vergüencita porque digo, uuuh, es algo que ahora digo todo mal y no me entienden nada. Y no, y apenas llegué me dijeron, ah, hablas bien, y como que bueno, me re entusiasmaba y trataba de hablar más o bueno, decirle alguna expresión que yo sabía que podía decirles o esas cosas. Y me decían, ah, hablas bien, y yo me re entusiasmaba y les hablaba más por ahí y mandaba alguna que nada que como que todo el tiempo te están diciendo lo que haces bien y no lo que haces mal, ¿no? Seguramente cada vez que las personas te decían eso, tú ganabas más confianza, ¿no? Para hablar más. Porque me imagino que al principio llegaste como un poquito así, bueno, voy a hablar aquí, o sea, aunque yo hable portugués, uno no llega como de una así hablando, así como que bla, 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 con toda la gente. Uno va como a ver, a ver si funciona este, a ver si funciona el otro. Claro, o por ahí me pasaba que yo iba y por ahí en mi mente me había pensado terribles frases para contestarle y después le contestaba, sí, porque no, no, o sea, sabía lo que iba a contestar, pero como que me iba como a lo más concreto al principio. Después sí podía hablar más. Y bueno, algo muy rico que a todos nos gusta, bueno, comer. Bueno, ¿cómo te fue con la comida en Brasil? Pues a mí me hace mucha falta la comida, o sea, yo estoy que me muero para comer una coxinha, brigadeiro, así, una azaína, tigela, estoy que me muero por eso. Sí, sí, sí. Bueno, yo, el brigadeiro me quedé con ganas de probar porque ya no, no me entraba más comida. ¿No lo comiste? Pero, pero después, ¿qué? ¿Qué? Que no lo comiste, no comiste brigadeiro. No, no, los vi y los iba a comprar, pero mi mamá no me dijo porque, me dijo, deja de comer chocolate, me dijo yo. Pero ese es solo un ratito cada vez más. Sí, no, y después, bueno, probé también la coxinha, también, me gustó de todo, la pizza de chocolate. ¡Oh! La pizza más gorda que uno puede comer, la pizza de chocolate de Brasil, súper rica. Y lo mezcla con todo, dice que en Brasil la gente, o sea, lo que tenga, o sea, en Argentina hay muchas empanadas. En Brasil, si hubiera empanadas igualitas como Argentina, tendría como de 200 sabores distintos, porque en Brasil se va a una pizzería y hay como un montón de sabores distintos. Es una variedad, una cosa impresionante. Y con un montón de cosas diferentes también, porque vos, y a mí lo que me llamó la atención porque tenía pizzas saladas y pizzas dulces, y dentro de las dulces, la primera que se la he hecho, pero la más rica, me comía de una, me la terminé y me comía otro pedazo también, porque es riquísima, estaba, la voy a extrañar. O sea, que te ganaste unos kilitos ya cuando regresaste ahora a Argentina. Sí, algunos. Sí, sí, sí. Sentiste, pero valió la pena, me imagino, ¿no? Sí, valió la pena, totalmente. Y el azaí, cuando lo probamos, ¿viste cuando decís, bueno, me parece a tal cosa? Pero no puedes decir que se parece a algo, porque no hay algo a lo que... Eso, siempre lo mismo, o sea, es un sabor indescriptible, o sea, es algo que uno, es azaí, o sea, pero ¿a qué sabe? O sea, es azaí, o sea, no hay como, no hay nada que parezca eso. Por eso, o sea, al principio no me gustaba, no me gustaba azaí, para nada, o sea, horrible, no lo comía, para nada. Y ya después, ya mezclando con otras cosas, con miel, con lecherita también, leche con ensay, acá dicen lecherita, y tú comes eso y, oh, súper bueno, o sea, es una cosa de otro mundo. Le ponen los cereales. También, la granola también, que no pone por encima, banano, fresa, lo que quiera de frutas, lo puedes poner. Sí, es riquísimo, es muy rico. Y después te quedan ganas, el mismo violeta. ¿Qué? A tus papás también le gustaron el azaí, la comida, el azaí más que todo, porque el azaí es algo que no te gusta o no te gusta del todo. Claro. No, no, nos encantó todo, decimos, porque mis papás mismos también se quedaron como, no sé a qué se parece, porque no le encontramos algo que pareciera como, es eso, es único, es riquísimo. Y también la azaí, también. Oh, Dios mío. Todos los días me comió. Muy buena. Nos trajimos, no, trajimos un montón de las cajitas. No, imagínate, imagínate que vino mi hermana acá a Colombia, hace, ¿qué? Este mes, siete, vino en febrero, hace cinco meses que vino. Y me trajo como unas cajitas de pazocas. Y esas pazocas ya se han como caducado, ya están como viejas ya. O sea, pero las ganas de comer pazocas son tan grandes que yo las como aunque ya tenga como fecha de vencimiento, febrero, y yo no importa, lo voy a comer. Yo como que, huelo, no está mal, o sea, yo lo huelo igual, no pasa nada. O sea, vale la pena correr el riesgo de tener ahí un problema ahí. Este mismo. Sí. Parece mucho al mantecol nuestro que tenemos acá, mantecol. Y otra cosa, yo pensé que allá, pensé que no había dulce de leche, y sí hay. Ah, claro, nosotros decimos dulce de leche. En Argentina se dice majá. Dulce de leche. ¿Qué? No, se dice dulce de leche. Ah, también, ¿y qué es majá? No, manjar se le dice en Chile. Ah, con razón. Acá dicen, acá en Colombia dicen arequipe. Arequipe, dulce de leche, en Argentina, en Chile, manjar. O sea, la misma cosa, o sea. Una sola cosa con mil hombres. Claro, claro, o sea, allá en Brasil hay dulce de leche, hay muchos dulces en Brasil, demasiado. O sea, es un país muy dulcero. Impresionante. Nos trajimos un dulce de, no me acuerdo qué fruta, pero riquísimo. Yo tengo una amiga acá que cocina, cocina brasileña, o sea, cocina comida brasileña. Y ella me había dicho, yo no sabía eso, que la leche condensada en Brasil es más dulce de la que la venden acá. O sea, si tú tomas la lecherita, la leche condensada de Brasil, sabe mucho más dulce. Entonces tú vas acá a un súper... Compramos leche condensada. ¿Te diste cuenta de la diferencia o no? No, no, la tenemos acá en la heladera, pero no la probamos porque la compramos antes de salir. La voy a probar. Se supone que es más especial, más dulce. Y sí, de hecho, es verdad, o sea, lo que sé de dulce en Brasil sabe demasiado, o sea, es una cosa impresionante. A mí me encanta todo lo dulce. Eso, lo que tú aprendiste de portugués antes de irse a Brasil, ¿lo aprendiste con clases por tu cuenta o solo con las novelas? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el proceso de inmersión que tuviste para aprender el idioma? Bueno, cuando vi que me empezó a gustar mucho, hace tres años, me gustaba mucho y empecé a fijarme, a fijarme, y digo, bueno, me gustaría aprender, ¿no? Sí. Ya que justo estaba refriada y no estaba yendo a la escuela, digo, bueno, voy a aprovechar el tiempo que tengo y voy a ponerse ya. Y empecé a buscar cursos por internet y encontré uno y cuando me los terminé, me quedé como, bueno, pero quiero saber más, ¿no? O sea, no fue suficiente, o sea, terminé así como que, ok, un poquito más portugués, eso está muy bueno. Sí. Entonces, buscando, seguí buscando y ahí te encontré hace un año. Hace rato, ¿no? Ya hace rato. Y bueno. Es impresionante la cantidad de personas que siguen los videos y, no sé, como después de seis meses, un año, hasta más, entran en contacto. Mira, yo veo tus videos, ¿qué tal, Felipe? Yo, wow, o sea, tanto tiempo. Y a mí me pasa lo mismo porque escucho muchos podcasts y hace años que escucho los podcasts, pero no envío un correo así a la gente, un mensaje allá a la página, eso hace falta, ¿sí? O sea, pero la gran mayoría de nosotros hacemos eso, o sea, nos ponemos a ver un video en internet, el video no sirve demasiado y la gente como que se va, o sea, lo piloto automático hace eso, o sea, ve el video, ya tengo lo que necesito, chao. Entonces, siempre en los videos yo tengo que decirle a la gente, mira, quiero ayudarme, déjame gusta, comparte los videos, porque yo sé que lo automático de nosotros es como querer irse, nada más. No, y además está bueno que a mí a veces me pasa que con cualquier video, a veces también miro muchos videos de maquillaje y eso, y por ahí está terminando y yo, bueno, ya estoy pensando en el próximo que voy a ver y por ahí me olvido de darle me gusta y después al final dice, acordate de darme gusta, ay, me acuerdo, de darme gusta, pero... Pero a esta hora ya estás en el otro video ya. Ay, pero déjame gusta, me dice, ay, ya estoy viendo otro video, chao, ya, no me fue. Pero súper bien, o sea, si has aprendido tanto en poco tiempo y no hayas tenido problemas allá en Brasil para comunicarse con la gente. Y aparte también que no conocías brasileños ahí en Argentina, no estuviste en contacto con brasileños, nada, ¿no? O sea, lo que aprendiste... Solo por internet. ¿Hablando más que todo por Skype o solamente WhatsApp, Facebook? Por Skype y también, bueno, audios también, que al principio, al principio me costaba mucho lo de mandar audios porque... Ah, claro. Una cosa es cuando lo escriben, otra cosa es cuando te hablan y no alcanzaba a entenderlo. Ahora sí, por suerte sí. Y para contestar, como me da vergüenza también, todo despacito, pero bueno. Y lo que me llamó mucho la atención allá también es que las expresiones que vos nos enseñaste, las escuché mucho. Y era como, ah, bueno. Ah, eso es súper bueno. A mí me pasa, pero a menudo. O sea, yo aprendo algo en inglés y con poco tiempo yo veo la expresión en una película. Y yo, ay, justo. Yo vi esta expresión hace como una semana, hace nada. Y es impresionante. Muchas cosas son así. O sea, cuando tú quieres comprar algo, un auto. O sea, el auto siempre ha estado ahí, pero en el momento que tú decides que tú ya, ok, ya quiero comprar este auto, ya empiezas a ver este auto en todos lados. Es impresionante. Es impresionante. O sea, simplemente porque yo me imagino que el cerebro de nosotros ya filtra de una forma distinta. Entonces, siempre que digo a la gente como, mira, aprende nuevas palabras porque siempre las vas a ver. O sea, si tú no aprendes, si tú no te expones a aprender más y más hablando con la gente, si no tienes inmersión, o sea, falta mucho. O sea, la inmersión es crucial, crucial. Lo que tú hiciste. O mismo de cuando no las decís. También pasa que por ahí yo no digo tanto uno y me lo olvido después. Entonces, tipo, trato de acordarme. Normal. Hasta con el español, el mismo, o sea, con tu idioma nativo. O sea, a mí me pasó eso. Yo estuve como seis meses cuando estuve mochileando por Sudamérica. Y estuve un rato casi sin hablar nada de portugués. O sea, hablaba como horas con mi familia nada más. O sea, en un mes yo que hablé como tres horas con mi familia. Porque me lo pasaba viajando, acampando y para acá, para allá. O sea, no tenía tiempo. No, no, ni siquiera el tiempo, pero quería como desconectarme. Y al final, yo cuando regresé a Brasil a visitar mi familia, la gente escuchaba, o sea, yo hablando portugués y me preguntaba de dónde eres. Y yo, yo soy acá, soy brasileño. Hasta la policía federal de Brasil. O sea, estaba en este viaje en barco por el Amazonas. Estaba yendo a Manaus. Y el policía, ¿no? Como, oye, ¿usted de dónde es? Y yo, de acá, de Brasil. Es como que me miró con una cara así como rara. Y yo, ¿el pasaporte? A ver. Y yo, o sea, acá está el pasaporte. O sea, estoy de acá. Y él como, ¿y por qué usted habla así? Como distinto, como si fuera extranjera. Y yo, no, no, no. Mira, lo que pasa es que estuve mucho tiempo sin hablar portugués y he hablado mucho español. Entonces, los idiomas se parecen mucho. Y pasa eso. Y también se pegan los acentos de repente. Por ahí, cuando estás allá, te cuesta menos. Y después venís acá y estás hablando con alguien. De repente, mandas algo. O se te confunden las palabras mismo. Cuando por ahí estás hablando en uno. Y te olvidaste cómo se decía en el otro. Pero es lindo. A mí me pasa con eso. En español se dice, eso es. ¿Cómo que? Eso es. Así es. ¿Sí? En portugués, tú no dices, y sué. Tú dices, e hizo. O sea, al revés. O sea, e hizo. E hizo. O sea, ya, esto es. Entonces, cuando estoy hablando en portugués, muchas veces me sale como, y sué. Eso es. Como que, o sea, yo hago la traducción. Como que, ay, margen, no es así. Es otra cosa. Sí, sí. O que lo decís como que empieza una palabra bien y la otra como que, bueno, ah, lo engancho diferente. ¿Y cómo te fue con los famosos falsos amigos en Brasil? Porque mucha gente tiene problemas con algunas palabras. O sea, en el momento en Brasil hay unas palabras que son muy conocidas que la gente pasa como vergüenza, o sea, por el hecho de no saber que en Brasil significa otras cosas. Ay, sí. Me pasó que, bueno, yo le estaba hablando en una estación de servicio. Y le estaba contando que había comido pizza. Y le digo, no, porque comía pizza, que yo te conté porque me dijo, ah, pizza. Me dice, no, me dice, no es pizza, pizza es otra cosa. Y yo le digo, ¿y qué es pizza? Y me dice, mejor no saber. Y se fue y yo quedé como, ¿qué le dije? Pero pizza o pizza. ¿Cómo dijiste? ¿Dijiste pizza? No sé cómo le dije. ¿Pizza o pizza? ¿Como en inglés o como en español? ¿Como pizza? Pizza. Es que acá como que es lo mismo decir pizza que pizza. Y que yo te conté y te escribí enseguida para ver qué era. Si tú dices pizza, lo que parece, suena más como pizza en portugués. Y pizza es cuando alguien te pega, sí. Una pizza. Claro. Entonces tu mamá te puede decir, oiga, si usted hace eso, usted va a llevar una pizza. O sea, te voy a pegar. Entonces si tú le dices, yo quiero una pizza, una pizza. O sea, quiero que alguien me pegue. Es el más como que, pero... No. Entonces puede ser como pegar como violento y también puede ser en otros momentos ahí como más íntimos, sino como dar una pizza, sí. Entonces es como que mejor que no sepa qué es. Porque el más como lo tomó como más como la malicia. Sí, y yo le dije, anoche todos comimos pizza. Qué vamos a ayudar. ¿Comemos pizza? ¿Qué? ¿Qué es pizza? Sí. A mí me pasó en Chile o en Argentina, creo. Que la gente decía pizza. Vamos a pedir una pizza. Y yo, ¿pizza? O sea, ¿por qué no me dicen pizza? ¿Qué es pizza? Como que raro es. Claro. Qué raro. Es que es como que es lo mismo pizza, pizza, pizza. Sí, sí, claro. O sea, pero hay veces que una cosita en la pronunciación cambia el significado de la palabra, ¿no? O sea, si fuiste a Brasil en auto, ¿sí? Sí, en auto. Me imagino que ya es como un larguito. O sea, yo viajé una vez de Buenos Aires a Zabariloche y me tardó un día en bus. ¿Cuántos días son en auto? Sí. Sí, porque además teníamos que parar a dormir a la noche. Y entonces era como, sí, eso largo. Pero, no, pero valió la pena. Y como que a mí, mucho no me gusta, sí, tener que esperar para llegar a un lugar. Pero esperé tranquilita porque ya sabía, bueno, mañana estoy allá, pasado mañana estoy allá, ya faltan dos días, bueno. Y entonces como que estaba hasta emocionada. Sabía que iba a tardar el viaje, pero estaba contenta. Sí. Súper bien. Así que bueno. Entonces, en el tiempo que estuviste por allá, ¿estuviste siempre en auto o también tuviste la oportunidad de estar en bicicleta de pronto o en bus o taxi? Hicimos todo a pie, todo a pie, para, ¿verdad? Hicimos todo a pie y también el bondiño. Ah, ok. En ese, nos subimos para llegar al cerro y poder hacer otras cosas igual. Está bacán. Me gusta, me gusta tu buena actitud para aprender el idioma. Y aparte de eso también, solo por el hecho que tú mencionabas ahora de, no me gustan viajes largos, pero este viaje yo lo tomé de una forma distinta. O sea, como voy a ir a Brasil, por fin. O sea, tú empiezas como a ver la parte positiva de las cosas. Entonces, te animas mucho. O sea, algo que sería negativo para ti, se vuelve positivo por la expectativa. Entonces, cuando tú ya lo logras, es como que, wow, lo logré, súper bueno. O sea, es como, yo me imagino que es como subir una montaña, caminando o en helicóptero. O sea, los dos tú llegas, pero llegas de manera distinta. O sea, no hay como el proceso que estoy yendo, voy a conseguir, voy a llegar y ¡pum! Llegué. El otro, ok, llegué. Sí, tal vez, tal vez. Apenas crucé la frontera yo dije, no, no lo puedo creer. Estoy acá, tipo, es aire de Brasil. Estoy pisando Brasil. Y leía todos los carteles, los leía. Le sacaba fotos a los carteles de la ruta, por ahí, que nada que ver. Pero igual, todo lo que... Los caramelos, cada caramelo que me comía. ¿Qué te comía? Y así es. ¿Qué? Y así es con los caramelos. ¿Sacaba fotos? No, me comía un caramelo y me guardaba el papel porque fue el primer caramelo que me comí en Brasil. Y lo guardo porque voy a hacer un cuaderno de recuerdos y voy a pegar el primer caramelo. Y yo digo, dentro de unos años, cuando viví en Brasil, le voy a mostrar a mis hijos, este caramelo fue el primero que me comí en Brasil. Y así. Igual, sí que todo es como muy diferente allá, porque voy a decir, bueno, estoy acá ahora, me animo a hacer todo acá, ¿no? Cosas que por ahí acá, en Argentina, no me animaría a hacer. Por ejemplo, lo de que me tiré en la tirolesa con mi papá. Ajá. Esta, sí, yo dije, al principio me dio miedo, pero dije, no estoy acá en Brasil y lo hago, acá nomás, acá me animo a hacerlo todo y lo hago. Y fui lo que hice. O sea, cambias la mentalidad para aceptar muchas cosas. O sea, hasta el hecho que tú estés esperando, o sea, no te molesta tanto como si fuera esperando en tu país. O sea. Claro. Eso pasa también, es tan sencillo porque cuando tú viajas, es decir, cuando tú viajas con tu pareja, es lo mismo. O sea, vas en vacaciones de una semana, dos semanas y todo, si algo le pasa como que molesta, uno como que no, pero no, no, no vamos como a molestarnos por eso, porque, o sea, estamos viajando, estamos de buenas aquí. O sea, no queremos como mala onda, ¿sí? En el proceso. Claro. Entonces, pasa igual cuando uno está viajando. O sea, yo, o sea, estaba hablando contigo ayer y comentaba acerca de unos muchachos de Brasil que vinieron acá a Colombia. En la primera noche de ellos, yo no vi como la emoción, ¿sabes? Así como esta, de estar sacando fotos, de estar viendo todo, de los detalles, de estar súper así empeliculado con todo. Y a mí me pasa eso. Cuando llega a un lugar, yo observo todo. O sea, hago preguntas que la gente, ay, pero ni siquiera me había dado cuenta de eso. Un ejemplo, allá en Ushuaia, ahí en Argentina, los, 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 ¿cómo dice? Los, los señales de la, que dice la calle, en los cruces, dice la calle y hay como la coordenada geográfica. Yo como. Ah, yo tampoco me había dado cuenta. O sea, yo pregunté a un muchacho que es de allá y el muchacho, oye, pero yo nunca había notado eso. Y yo, pero ¿cómo no? Mira, está ahí, o sea, ¿cómo que pone la coordenada, la coordenada, así como geográfica? Es el punto exacto. Pero, entonces, para mí, eso fue muy raro. O sea, es lo mismo pasa en Brasil cuando la gente llega y observa cosas que uno no se la cuenta. O sea. Claro. Bueno, yo le decía a mi mamá mismo, cuando sacábamos fotos de todo, había un pájaro y le sacábamos fotos. Las palomas cuando se acercaban, acá por ahí te acercás y se van. Bueno, Buenos Aires no, porque en Buenos Aires sí vienen, pero, pero, acá también venían y la tenía re cerquita. Y también le sacábamos fotos a las palomas y por ahí la gente, mira, como, no soy de acá. O sea, es turista, turista, turista. O sea, hacer cosas de turista. Eso me pasa acá en Colombia porque cuando llegué, yo confieso que tenía mucha más emoción porque todo era muy nuevo. Pero ahora ya es parte de mi vida eso. O sea, ya vivo acá hace años. Entonces, cuando veo a la gente sacando fotos de todo, yo como que no me nace hacer eso. Como salir a sacar fotos de todo en la calle porque ya es como uno es de acá. O sea, no voy a hacer eso. O sea, no es lo mismo. ¿Se entiende? O sea, no como que llego, voy a sacar fotos de turista. De pronto, si yo viajo acá a una ciudad cerquita, yo lo puedo hacer porque es otro lugar. Claro. Y aparte también cuando tú llegas a un lugar nuevo, tú hablas mucho más con la gente. Me imagino que hiciste muchos amigos, ya conversaste con la gente. En cualquier oportunidad que tenías, me imagino que hablabas. Sí, sí, sí. Totalmente. Y encima después decimos, bueno, y como a muchos también les interesaba conocer a Argentina, bueno, bueno, avísanos y venís para en casa. Entonces, también hicimos contacto. Y para tener el contacto, bueno, toma mi número y nos quedamos hablando. Eso, en cada lugar que paramos hicimos algún contacto, algún amigo nuevo. Súper, súper. Así que bueno. Ayer me habías comentado algo acerca de la cultura de Brasil entre parejas. Que te diste cuenta que allá la gente como que se agarra más, pues, en público, digamos así. Sí. Son más como, demuestran más... Mucho más bien. Sí, sí, claro, porque yo estoy acostumbrada que por acá es como, ah, bueno, sí, está todo bien, son novios están ahí y nada, por ahí van caminando, normal. Y acá vi, y por ahí, señores mayores iban agarraditos de la mano, después había una rosa blanca tirada en el mar, así. Y yo digo, ay, qué tierno, yo, a mí me encanta todo eso, así. Y oíban, se abrazaban, todo, y me pareció todo tan tierno porque, bueno, yo quiero eso, quiero hacer eso, quiero... Pero yo soy muy de, ay, mami te quiero, esto te quiero, quiero a todo el mundo y por ahí es como, ah, bueno, está bien. Y vas allá y te dice, ay, te adoré, ay, yo también, también te adoré, sos re buena y como que seguidas todos te dicen cosas lindas, sí, es muy lindo. Eso, la sensación que uno tiene de sentirse querido en un lugar es muy importante. O sea, tú tomas, tú puedes tomar una decisión de quedarte en un lugar porque te sientes querido en este lugar. Como que tú vas a las tiendas a comprar algo y la gente, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿dónde eres? Ay, súper bacano de Brasil. Ay, tengo un primo que está viviendo por allá. Y la gente como que se pone todo así, con mucha emoción y uno como que, ay, qué chévere que la gente, ¿qué le importa eso? Es como que, bueno, entonces, ¿qué vas a comprar? No es así, o sea, es una gente que te pregunta un montón de cosas. Sí. Claro, totalmente. Y además podía hablar, por ahí entraba alguna casa donde vendían maquillaje y por ahí les empezaba a contar, ay, yo estoy estudiando maquillaje. Y decían, ay, qué bueno, esto, nosotros nos poníamos a hablar de otras cosas que por ahí no tenían nada que ver con lo que iba a comprar y estaba buenísimo. Y al final. Porque haces como una conversación que no es común. Es muy linda. Sofi, una, ¿qué recomendación podrías dar a la gente que está en la misma situación que estabas antes de ir a Brasil? Con las ganas de irse a Brasil a estar por allá, a conocer gente o hasta de vivir en Brasil, pero todavía no han ido. O sea, algo le está ahí como que no le dejan ir. O sea, ¿qué recomendación tienes así que te, una experiencia que tú, mira, tú tienes que ir, ¿por qué? ¿Cómo para que la gente se anime? Porque muchas veces lo que falta es un empujón, es de nada más. Y uno se va. Claro. Bueno, yo diría que directamente cuando tenés ganas de hacer algo, que lo hagan, que vayan, porque la verdad que es muy diferente por ahí. Tenés una idea acá de decir, Brasil le desea re lindo. Y vos vas y hasta es más de lo que pensabas, porque la verdad que vos por ahí tenés una idea de que va a ser buenísimo, porque sabés que va a ser buenísimo, porque es buenísimo, hasta mejor de lo que pensabas, porque todos los días te pasa algo muy, muy... Y la gente es muy buena y todo eso. Y bueno, eso, que vayan, porque es muy diferente. Y van a querer volver porque yo quiero volver. No quería venir de vuelta. Me quería quedar de vuelta. Es de la peor parte, ¿no? Que uno va, pero sabe que va a regresar y uno disfruta demasiado y luego como que todo se acabó, pero igual están los recuerdos. Entonces, está bien. O sea, no es algo perdido. Es algo que tú sabes cómo lo es. Y si tú quieres llegar allá, si tú quieres vivir allá, ya sabes cómo es. Ya puedes como que tener una idea e irse allá a Brasil a vivir. Y seguramente, no sé, uno se casa por allá. En poco tiempo ya son hijos, ya tienen toda su vida por allá. Oye, ¿en estos dos viajes no conociste a alguien? Bueno, igual viajando con los papás es más complicado, ¿no? No, no, no. Porque mis papás son muy... Como que, bueno, te gusta, te gusta. Ah, está bien. Es eso más así como te ayudan. Claro, sí, sí. O bueno, me decían, anda vos, anda vos sola y nosotros vamos más allá. Y yo digo, bueno, dale. Ah, claro. ¿Otra cosa? Como que vaya ahí la muchacha ahí por ahí. Claro, sí, sí, sí. O por ahí se ríen cuando ven que me decían algo, agarraban y se reían ellos también, tipo nada, ni nada. Entonces, bueno. Claro, claro. Y yo sí. Bueno, y también sí, conocí a alguien. Ah, claro. Y bueno. Conocí a alguien, sí. Es el tiquete de regreso. Ah, claro, conocí a alguien allá. Me enamoré, me voy a Brasil. Sí. Sí. No, y ahora tengo que volver. No hay otra. Hay que volver. Sí, me imagino. O sea, cuando el muchacho es el muchacho, o sea, vas, me imagino. Sí, además, otra cosa es que allá es como más diferente porque son como más decididos. Como el tipo, te dicen voy y voy. O sea, no es que te quedas esperando porque no va. Es así. O sea, que cumplen, que cumplen lo que dicen. Dicen algo y lo cumplen. Enseguida. Y eso está buenísimo porque está bueno saber qué te dicen, la verdad, ¿no? Claro. Así que, bueno, y lo que sí es que antes tenía ganas de irme a vivir a Brasil, ahora estoy convencidísima de que me voy. Y me voy a ir cuando pueda, en donde tenga la oportunidad, me voy allá porque no... Es todo diferente. Como más alegre y todo. Es chévere también porque tú dices eso como que todo es muy diferente, todo es muy alegre, pero como estábamos hablando, la buena actitud te ayuda demasiado para que tú saques estas conclusiones. Porque tú vas a ver muchas cosas positivas. O sea, tú no vas a ver nunca un extranjero va a tener los ojos de un brasileño. Entonces, nosotros como brasileños nos molestan cosas que a los extranjeros no le importan. Es como, ay, pero ¿cómo hace tal cosa? Y la gente que es de otros países es como, ah, no, no. A mí no me molesta eso. ¿Sabes? Como que todo es mucha cosa positiva. A mí me pasa igual acá en Colombia. Hay gente que reclama que, ay, que aquí, no sé qué, que pasa tal cosa. O siempre, siempre va a haber gente reclamando de otros países y gente cuando va a esos países le encanta. Impresionante. Sí. Y, bueno... Es verdad, otra cosa que también creo que es importante, muy, que también por ahí yo creo que es más del lado de las chicas, va, que para mí era muy importante porque yo le tengo fobia a los bichos. Y yo dije, yo creo que ahora voy y es selva y digo, por ahí hay más bichos que acá. Y yo digo, bueno, no importa, me arriesgo igual porque ya fue, es Brasil, tengo que ir, haya los bichos que haya, me va a buscar igual. Y a mí eso me daba miedo, a mí me da mucho miedo. Y fui y dije, es lo mejor que me pasó en la vida. O sea, fui y creo, vi menos bichos que acá, no vi bichos. Y creo que es importante porque creo que hay mucha gente que le han dado los bichos. Vale, yo pienso, ¿no? Y es importante porque no hay bichos, no hay, y es, va, donde yo fui al menos es seguro. Y no, es re lindo, puedes salir a la noche ahí y tomar algo, no te pasa nada. En Camarillo, por lo menos. Y me imagino, me imagino ahora que ya has estado en Brasil, conociste gente por allá también, tuviste la oportunidad de estar en el país que siempre has querido estar en Bariloche y muchos brasileños. Porque los brasileños se pasan en Argentina y Chile. Son los países vecinos, o sea, voy a hacer snowboard en Chile o en Argentina. O sea, o es Buenos Aires o es Bariloche o Ushuaia también. El tiempo que estuve en Ushuaia yo veía demasiado, o sea, muchos brasileños. Entonces me imagino que ahora te vas a conectar más con esta gente, ¿sí? O sea, que la gente que está en Bariloche. Sí, obvio. Y tú puedes decir, mira, yo estuve en tu país, estuve en tal lado. Tú estuviste en Santa Catarina. Sí, 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 en Santa Catarina. Sí. Entonces es muy común conocer gente que es del sur de Brasil y está por las partes de ahí, en la Argentina. Entonces es chévere que uno pueda acercarse y decir, estuve en tu país. Sí, yo ahora voy a ir y les voy a hablar. Antes por ahí me daba vergüenza. Yo los escuchaba así, como que los entendía. Por ahí la que los estaba atendiendo no entendía. Y yo como, bueno, ah, pero no me animaba tampoco a decirles nada. Así que me iba rapidito, pero no, ahora sí. ¿Ya han pasado situaciones que escuchabas a alguien en portugués y te daba pena hablar con ellos? Claro, o por ahí decirle que estaban en una casa así comprando y le estaban pidiendo por ahí una cosa y la que atendía no, no sé qué. No, no entendía. Y yo como, te estoy diciendo esto, pero no, no, no podía, no. Me daba vergüenza y me iba. Pero ahora creo que, creo que podía hacerlo, ¿no? Claro, ahora ya regresaste con más poder, o sea, con más autoconfianza. Es estar en el país, hablar con la gente, esa es inmersión total. Y como estábamos hablando, o sea, cuando tú te pones el desafío de irse y hasta tus miedos, o sea, tus sueños superan los miedos. Porque yo tenga miedo de tal cosa, pero yo quiero hacer tal cosa y yo me paso, o sea, no importa si tengo miedo, lo voy a hacer. Y eso fue lo que te hiciste. Eso está súper bien. Y claro, además que muchas cosas que acá por ahí me hacían como que yo digo, no sé, yo, lo que yo sentí, yo, por ejemplo, a veces tengo problemas en la piel así y yo digo, allá con el calor por ahí se me hace peor, o eso, o con el clima. Y yo dicen, o ya veo que todo lo contrario, y así fue todo lo contrario. Muchas de las cosas que a mí me pasaban acá, yo fui allá y, ay, no, ahora me siento bien, no, tipo, puedo. O sea, ese es mi hábitat natural, tengo que estar acá. Digo, esas cosas. Sí, no, todo, todo. El pelo, la, todo, por ahí vos te sentís mejor allá, o muchos problemas de los que sentías que acá tenías, por ejemplo, estrés o esas cosas, yo a veces sentí que, listo, se me fue todo, pero no tengo más problemas acá. Y así es mismo que, no, no sentí ni preocupación en ningún momento, ni nada que me pusiera mal a veces. No, no, fue buenísimo. Y otra cosa que compré, que no me podía ir sin comprar un libro para leer en portugués, obviamente, me lo compré. Y un diccionario también me compré, pero están todavía en las valijas, están todas las valijas armadas todavía. No sacamos nada. Está bien, está bien. O sea, que uno tenga los libros también en portugués, es una forma también de practicar demasiado. O sea, eso está súper bien. O sea, aparte de hablar con la gente, escuchar música, comer algo de Brasil. ¿Ya aprendiste a cocinar algo de Brasil o no? Sí, recetas de cosas, como por ejemplo, nunca había probado milanesa de banana. Y con mi mamá dijimos, es riquísima. Entonces agarramos y le preguntamos cómo se hacía todo, así que me anoté cómo hacer milanesa de banana. Y esas cosas así también, para probar. O por ahí mirábamos para hacerlas nosotras, la pizza de chocolate y la voy a hacer. La tengo que hacer. Sí, o sea, vas a ver que cuando tú comes eso, o sea, lo que he mencionado, o sea, de las canciones que tú escuchabas en Brasil, lo que me dijiste ayer, que la canción asociada como a un lugar, o una comida que está asociada a un lugar. Entonces siempre que lo comes o siempre que escuchas esa canción, recuerda, vienen los recuerdos súper bacanos. O sea, eso a mí me pasa, me pasa con ciertas canciones que me acuerdo como de relaciones que he tenido o de épocas en mi vida. Sí, me pasa. Sí. Eso es muy común. Sí, sí, no, totalmente me pasa. O escuchas una canción, cuando eras chiquito y te acordás de todo, de cuando eras chiquito. Lo viajás o eso también, igual que los perfumes. A mí también me recuerda mucho. Está bien, yo soy como que huelo todo. El perfume para mí es súper importante. O sea, yo abrazo a una persona y ahí estoy como que, a ver, ¿a qué huele? Hay gente que es muy de, 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 está volviendo. No sé, que huele todo. O sea, entra a un lugar y la comida siempre. Vimos, la comida, yo. Sí. Cuando huele el chocolate. Por acá están pasando, vendiendo cosas en la calle. No sé si se escucha acá. ¿Sí escuchan? El ruido. Sí, sí. Aguacate, aguacate. Me lo pasan todos los días. Ya hay muchas veces que estoy grabando videos y estos manes pasan como, aguacate. Una más amora, más amora. Parlante ahí, gigante. Bueno, súper, súper, Sophie. Para no extenderme más acá, yo quiero decirte que felicitaciones por tu dedicación y por el tiempo que estuviste ahí dedicado, aprendiendo mucho portugués y pusiste en práctica allá en Brasil. Y se nota la emoción, la pasión que tienes por lo que haces en el portugués, ahí era Brasil, de vivir allá. Todo eso es súper importante. Si toda la gente pone estas ganas, esta emoción, ¿sabes? Que viene como de adentro, así. Que uno la siente de lejos. Que cualquier persona que te conozca va a sentir eso. Y esto contagia. Es súper bueno. De la misma manera que la buena onda contagia la mala onda también. Lo que tú tienes de súper buena onda, 10, es muy importante. Felicitaciones por eso. Gracias por decirme que participé y por todo. Por todo lo que nos haces ahora mismo. Lo mereces. O sea, simplemente es la recompensa. O sea, tú tus esfuerzos la gente reconoce. O sea, igual si la gente no reconoce, tú tienes que auto reconocerse. Si la gente lo reconoce, es súper bien. Pero si no lo haces, tú puedes dejar de avanzar por el hecho que la gente no reconoce. Porque muchas veces, al principio, o sea, yo con empezar a grabar los videos en YouTube, o sea, yo decía a la gente, yo estoy grabando videos en YouTube. ¿Me entiendes? Ah, ok, muchas veces. Bueno, o sea, chao. Pero más adelante, cuando la gente ya vea el resultado, como ya, pero mira que el canal como está bacano. Mira los videos que están haciendo. Mira la cantidad de gente que está aprendiendo. Ahí sí le empieza a decir como que, uy, muy bueno, muy bien lo que estás haciendo. Pero ya más adelante, ya con los resultados, ya. Entonces, durante el proceso es un poco solitario muchas veces. O sea, tú tienes que ponerse las ganas. O sea, tienes que meterse con todo para que tú puedas alcanzar tus objetivos. Y no lo cobré en brazos también, porque muchas veces vos decís, bueno, quiero ir a Brasil, quiero ir a Brasil, quiero ir a Brasil y te miran como, puede ser que lo vas a hacer. Como que le gusta soñar, como que está con la cabeza en las nubes. No, no. Y ahí en Baratú, ¿tienes amigos que ya están en Brasil? Sí, mi mejor amiga, mi mejor amiga, que fue igual, va, sus papás fueron. Y sí, también tengo compañeros igual que fueron a Brasil y eso. Pero yo lo tenía que saber por mí misma, no me lo contéis, que yo voy. Ajá, está bien, está bien. Bueno, esto es. Vamos a terminar ahora la conversación. O sea, no sé, yo creo que alcanzamos por ahí como 40 minutos más o menos. Pero súper, súper bacano, me gustó demasiado. Yo me alegro demasiado cuando encuentro personas en mi camino que tienen esta energía, ¿sabes? O sea, cosas que a uno se animan demasiado. Nunca la pierdas porque eso va a ser algo crucial en tu vida. O sea, en todo lo que pasa en tu vida, si tú continúas con tu buena onda, con toda esa energía que tienes, te va a ir súper bien. Y tu sueño de estar en Brasil, de vivir en Brasil, súper bien. O sea, estar ahí al lado, en el momento que tú quieres ir, una oportunidad, todas las cosas van a ser posible que eso pase. ¿Sabes? Muchas gracias. De nada, de nada. Entonces, Sofía, hasta luego. No hablamos. Hasta adelante. Seguramente vamos a estar ahí haciendo otra entrevista cuando ya estés viviendo en Brasil. En poco tiempo me imagino que estarás en Brasil ya, con todas estas ganas. Entonces, súper bacana. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya está grabando este video acá. En un domingo grabando este video. Pero todo bien. Un gran abrazo. Bueno, abrazo. Chao. Bueno, muchachos. Esto es, esto fue Sofía, de Argentina, Bariloche. Estuvo en Brasil. Le encantó demasiado. Como ustedes vieron, pudieron ver ahí la energía que tenía, que todavía la tiene, o sea, lo va a tener hasta el punto que llega a Brasil a vivir. Yo sé que hay mucha gente que quiere ir a Brasil, quiere vivir, o ha estado en Brasil y quiere regresar a Brasil. Entonces, este video tiene justo este objetivo. O sea, muestra a ustedes que es posible que usted esté allá, como que todo le vaya bien, que usted tenga la buena actitud también. Es muy importante que usted esté como de buena, o sea, con uno mismo. Muchas veces la gente es como que muy negativa. Y no deje que la gente, otras personas que no tienen los mismos sueños que tú tienes, como que aplastar los tuyos, como que, ay, pero quieres ir allá, no sé, que, oh, qué bueno, yo no iría, yo me quedaría aquí. O sea, sigue lo que tú quieres hacer y ya. O sea, si tú vas a Brasil y a ti no te gusta, entonces regresa a tu país, no pasa nada. O sea, son cosas irreversibles, o sea, no va a pasar nada. Entonces, saludos a todos ustedes que se quedan ahí hasta el final del video. Y si ustedes se quedan hasta el final es porque quieren ir a Brasil, entonces no pierda tiempo o si ustedes quieren también recibir brasileños en su casa, yo recomiendo la página Couchsurfing. Y el Couchsurfing es una página que tú puedes recibir extranjeros en tu casa. Entonces, tú ofreces tu cama, tu sofá, tu hamaca o lo que sea, y la gente se queda un rato en tu casa, dos días, tres días. Entonces, puedes aprovechar esta oportunidad para practicar el idioma y conocer gente también del país, conocer la cultura y todo eso. Muchas veces, como mencioné en el video, lo que falta es un empujón, nada más. Espero que este video haya sido un gran empujón para que tú cumplas tus sueños. Entonces, gran abrazo, hasta el próximo video. Chao, chao. 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 Chao.